de la línea y de los helicópteros. Camila, ¿y cómo llegás a Villa Mercedes vos? Bueno, yo llego a Villa Mercedes porque mi papá denunció corrupción y por distintas situaciones de seguridad decidimos irnos de Córdoba y hoy en día estamos acá. Acá tranquilos, una ciudad más tranquila. Sí, exactamente, y mi papá acá pudo conseguir un buen trabajo. Ah, buenísimo. Perfecto. ¿Y tu papá sigue laburando en seguridad? Está trabajando, sí. Sí, 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 estoy trabajando. Perfecto. Camila, y bueno, ¿y vos? Contame de vos. Bueno. ¿Tuviste que hacer tus estudios, todo acá? Sí, exactamente. Bueno, yo terminé en Leonardo da Vinci y el secundario y bueno, me recibí en lo que es dirección en recursos humanos y también trabajo, bueno, todo lo que es de modelo. Perfecto. ¿Y en lo de recursos humanos? ¿Ya estás ejerciendo en algo o no? No, justamente hace una semana y media que me recibí, así que estoy buscando trabajo. Ah, buenísimo. ¿Y de qué se trata la carrera concretamente? ¿De recursos? Bueno, bueno, todo lo que tiene que ver con el llevado del personal, de, bueno, saber cómo manejar, todo lo que es legajos personales, sí, legajos personales, todo lo que tiene que ver con la empresa, el cuidado de la empresa, seguridad y higiene, todo eso va en base, bueno, el recurso humano de cualquier empresa, así como también de alguna fábrica. Así que es accesible a cualquier lugar poder trabajar y es algo que me gusta. Está bueno. Bueno, es relacionarse con las personas también. Exactamente. Es como relaciones humanas, digamos, una cosa así. Es más, bueno, yo cuando estaba rindiendo las materias, conversaba con varios de mis compañeros pilotos y, bueno, varias materias tienen que ver, cuando se rinde la comercial, del compañerismo, porque tiene que ver con la relación humana. Claro, sin duda. Bueno, y tenés esa cosita ahí que tenías dando vuelta en tu interior que de alguna manera tenías que cumplirlo. Exactamente. El tema de ser piloto. Sí, sí. Pero pensabas ser piloto, ¿querías eso? Quería ser piloto. Sí, sí, es mi objetivo principal, ser piloto. Y, bueno, hago todo esto de poder estudiar recursos humanos para poder sostener esta carrera que es muy cara. Así que, bueno, sí, planeo una carrera en esto. Bien. Es decir que estás tocando el cielo con las manos hoy. Exactamente. Tal cual. Tal como sacar la mano de la ventanilla. Exactamente, sí, sí. Escuchame. Bueno, ¿y qué te decían ahí en el Aeroclub cuando vos te interesaste de eso? ¿Te dieron, bueno, bolillas, te dieron lugar? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí. Bueno, yo gracias al anterior festival los conocí a los chicos ahí del club, los directivos. Y, bueno, fueron súper amables conmigo que yo me integre y comience. Ellos tienen una de las compañeras que es de Mendoza. Bueno, que ella se recibió en Mendoza y viene y hace algunas horas acá. Pero no está todos los días. No es algo como yo que estoy ahí con... Todo el día me trato de ir. Así que sí, no, pero me integraron automáticamente. Es gente maravillosa. Y, bueno, hoy en día tengo muchos amigos ahí. Buenísimo, buenísimo. Y qué... A ver, ¿qué despertó en ellos el tema de que ibas a ser la primera mujer que realizaba el vuelo? Sí, yo la verdad no me lo esperaba. Porque ahora ya entraste en la historia del Aeroclub. Claro, sí. Y, bueno, cuando bajo del avión, mi instructor me dice, sos la primera mujer en volar sola. Ah, ¿no te habían dicho? Y ahí me cayó la pilla. Sí, sí, sí. Yo digo, bueno, por ahí puede haber otra mujer que haya volado antes, pero no. Así que... Muy bueno, muy bueno. Así que bueno. Bueno, y escuché, ¿no te dio miedo, digamos, de haber volado? Al contrario. No, no, no. Yo tenía... Bueno, mi instructor... Sí. En unas clases anteriores ya me venía diciendo que ya estaba para volar sola, que en cualquier momento salía. Pero era sorpresa. Ah, está bien. Pero para hacer un vuelo solo, ¿qué tenés que tener antes? Además de la preparación teórica y todo eso. Bueno, todos los conocimientos en base al avión y todo lo que es la parte de emergencias. Que te puede llegar a pasar, que se te planta un motor, que haya algún problema en el avión y uno saberlo resolver. Porque ante una emergencia... ¿Y tenés que saber de mecánica, entonces, algo? ¿O cómo, qué? Sí, exactamente. Eso, claro, porque tenés que saber si yo toco una perilla, qué reacción hay en el motor, qué sucede. Todo eso se va estudiando. Bueno, a la larga de mi carrera yo lo voy a ir haciendo y hay una parte que es todo lo que es motores. Así que, bueno, ahí ya de a poco vamos interiorizándonos. Muy bien. Buenísimo. Bueno, ahora a seguir qué, por ejemplo. ¿Cuál es tu próximo desafío ahora, Camila? Bueno, ahora es rendir la licencia de piloto privado de avión y luego comenzar para la licencia comercial. Bien. ¿Y eso dónde se puede llegar a llevar? Piloto comercial lo podría rendir. Puedo hacer las horas acá o en cualquier otro club. Pero tengo que ir a rendir o a Córdoba o a Buenos Aires, algún club de allá donde pueda rendir la comercial. La comercial. Que esas son 200 horas. Ah, 200 horas de vuelo. 200 horas de vuelo, exactamente. ¿Que ahora vos estás en cero, en uno, en cuánto? No, no, porque bueno, una vez que te recibí de piloto privado de avión comienza de cero. Todo de cero. Todo de cero. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver la ANAC en todo esto? Nada, ¿no? No, no, es quien nos maneja y quien nos gestiona todo. Perfecto. Y acá hay gente de la ANAC, digamos. El ANAC, claro. El ANAC, claro. Nosotros tenemos nuestro jefe de aeródromo que es del ANAC. Y él nos controla los vuelos, todo lo que sucede. Toda la actividad aeronáutica que hay en el aeroclub, él tiene el control. Perfecto, muy bien. Así como también de los psicofísicos y de todo, de cada piloto que no cualquiera puede. Claro, seguro. Camila, ¿cómo se ve Mercedes desde arriba? Ay, se ve re lindo. Muy lindo, sí. Lo disfruto mucho poder ver. Es otra perspectiva. ¿Y qué ha llevado gente? Ya no, ¿no? No, no, no. Todavía no. Eso después que se recibe piloto privado de avión, 25 horas, y te habilitan para llevar gente. Para poder llevar a algún pasajero. Bueno, me imagino que ya tenés a quién vas a llevar o no. ¿En tu primer vuelo? Sí, a mi mamá. ¿Sí, en serio? ¿Se anima? Sí, sí, mi mamá sí está desesperada que quiere que la llegue. Así que sí, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Sí, tengo una lista larga. Perfecto. Todas mis amigas, todas quieren. No sé, pero creo que llego a las 200 horas sumándose a toda la gente. Bueno, Camila, bueno, que tengas muchos éxitos. Muchas gracias por llegarte aquí a nuestro estudio de móvil y, por supuesto, bueno... Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al Aeroclub de Villa Mercedes que, bueno, que se comportaron muy bien. A Luis Cortiñas y a Gustavo Happens, el que fueron mis instructores que me enseñaron a volar. Y, bueno, y el 5 y 6 de mayo están todos invitados al Festival Aéreo que va a ser increíble. Así que están. Ahí yo voy a estar en el staff de la Escuela de Vuelo. Así que, bueno, ahí los esperamos a todo Villa Mercedes y va a venir de todo el país, gente. Así que va a ser algo muy lindo y un gran espectáculo. Muy bien. Camila Flores Rey es la primera mujer que ha piloteado acá en el Aeroclub. Que ha realizado su primer vuelo solo en el día de ayer. Antes de ayer, ¿no? Exactamente, antes de eso. Así que ha entrado en la historia de los mercedinos, señores. Gracias, Camila, por venir. Muchas gracias a ustedes. Un beso.